Aplicado a lo que es el culturismo en general, como vos decís, yo siempre digo que la competición es una consecuencia, no un fin en sí mismo en el culturismo. Yo conozco gente que tiene la vida de un culturista, no te voy a decir profesional, pero casi, y nunca compitió ni va a competir, simplemente lo hace por la pasión que tiene hacia un estilo de vida. Podemos decir que hay algunos pilares en los cuales se puede, lo voy a preguntar, no lo sé, se puede llegar a aplicar el cannabis en forma medicinal, que es los pilares, la nutrición, el entrenamiento y el descanso, básicamente. Y después hay otro que se puede desprender del entrenamiento, que son las lesiones o los dolores. Perfecto, son cuatro temas cruciales que sí completan. Entonces vamos a ir por parte en cuanto a lo que es la nutrición. Bien, empecemos con la nutrición. Los componentes que se pueden extraccionar de la planta, entre ellos hay uno que se llama CBD o cannabidiol. El cannabidiol es un componente que lo que hace ese fitocannabinoide es estimular la producción interna nuestra de una hormona crucial que es la nandamida. Entonces los tratamientos con cannabis no se trata de lo que el cannabis hace en el cuerpo, sino de lo que el cuerpo es capaz de desencadenar, de activar dentro de cada uno de nosotros, que es la producción de esta hormona. O sea, estamos hablando de producción endógena de hormonas. Claro, o sea que estimula la producción. Estimula la producción, la transformación del ácido araquidónico en anandamida. Entonces vemos que está la cannabiberina, el 2-araquidónico-glicerodo, sustancias internas nuestras que van a tener un impacto en el metabolismo y absorción de los alimentos en nuestro cuerpo, que van a tener un impacto en la regulación de funciones vitales. Que es clave en culturismo, lo que es la asimilación de todos los nutrientes es clave. Por eso a gente le presta mucha atención porque somos lo que asimilamos, no lo que consumimos. Porque vos podés tener una dieta perfecta, pero si no tenés una buena asimilación... Bienvenidos a Fitness Más. Estamos con el doctor Juan Pablo Escaí, Pipa, también conocido para los amigos. Con Pipa nos conocemos desde hace más de 20 años, de gimnasio de Héctor Díez. Él es médico, aparte culturista aficionado de alguna forma, porque ¿cuánto hace que entre en las pipas? Bueno, toda la vida, toda la vida. Mi interés, de hecho, me acuerdo cuando tuve la oportunidad de ir al Ministro Olimpia, allá en Las Vegas, empaparme un poco de lo que era el culturismo tradicionalmente, pero toda la vida, desde chico que siempre fue bastante doc. Y aparte, la oportunidad, porque tuvimos un tiempo cuando vivías en Los Ángeles, que nos cruzamos muchas veces, la oportunidad de entrenar en el Gol Sheen, estar en Santa Mónica. Sí, 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 lindo lugar, lindo entrenazo, lindo entrenamiento. Lindo entrenamiento. Pero hoy vamos a estar hablando de la utilización del cannabis con fines medicinales, y en este caso, aplicado a lo que es el culturismo y el fitness en general. Pero me voy a enfocar un poco en lo que es el culturismo de competición, que generalmente es el público, son los suscriptores que nos siguen, están muy interesados en lo que sea en fitness, ya un poco más a nivel profesional, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a hablar también de lo que es en general. Bueno, así te presentaste, Pipa. Bueno, hace muchos años atrás, en el 2013... ¿Vos sos médico? Yo soy médico, sí, yo estudié la carrera de medicina acá en Buenos Aires, después fui a Estados Unidos, estuve viviendo 6 años allá, y trabajaba en un centro de trauma, siempre en quirófano, en anestesia, con la parte mía de medicina. Pero allá en el 2013, con el cambio de ley en Uruguay, que se habilitó la investigación científica, adquirí una licencia para hacer investigación y empecé a investigar, porque claro, veía que las propiedades que se podían aprovechar de la planta eran de características inocuas, es decir, sin persona natural, pero que de repente veía que se podían obtener propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antidepresivas. Entonces empecé a interesarme un poco en este mundo, de tratar de reducir el daño que generaba la utilización de otros medios, medicamentos para este fin. Claro, o sea que se emplea lo que sea el cannabis medicinal, digamos para reemplazar, como bien vos dijiste, otros medicamentos y también para ayudar en muchos, a ver, la gente no sabe muy bien, pero por ejemplo, para descansar, para dolores, para cortar un poco... Claro, porque hace más de 5.000 años que la planta... Claro, obviamente. Ya veían que servía para uso religioso, para uso medicinal, para uso terapéutico, para uso recreativo. Recreativo. Entonces, claro, pero es que... Porque normalmente lo que conocemos más, como decimos la marihuana, digamos, la conocemos más que todo como uso recreativo. En los últimos años, digamos, en los últimos años, me refiero a las últimas décadas, se usó casi exclusivamente, digamos. Y en los últimos años, digamos, en los últimos 10 o 20 años, se empezaron con investigaciones a interesarse en las propiedades medicinales, digamos, en la planta. Lo que pasó fue que en realidad, ya por los años 30, en realidad, en todo Estados Unidos se cultivaba marihuana, que pedía que la gente cultive, había en la farmacia y todo eso. Fue el mamá más limpio. Claro, ahí con el cambio de la revolución industrial, del carbón al petróleo, los polímeros derivados de los fármacos, dijeron, de Ronald Reagan, Rockefeller, dijeron, no, 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 a ver, si vamos a hacer toda una industria de fármacos, que no estén haciendo medicación a la casa. Pasó con general con muchos tipos de medicinas. Claro, claro. Que pasa aún todavía. Que están vedados algunos tipos de medicinas, porque van en detrimento de la medicina farmacológica, digamos. Correcto. Como pasa últimamente con los laboratorios que, con esto de la plan de, le digo yo, que hay, que bueno, hay muchas medicinas alternativas para tratar el bicho, que tratan de voltearla, que no se publicitan, incluso hubo campañas en contra de algunos medicamentos que en otros países, como en Bolivia, por ejemplo, funcionan, pero bueno, se trata de vender, de hacer el negocio. Es un tema, es un tema. La realidad es que con el correr de los años, la gente se fue dando cuenta que, a ver, si en el mismo 2015 la Organización Mundial de la Salud reporta 100 millones de muertes producidas por tabaco, 80 millones de muertes producidas por alcohol, 20 millones de personas que murieron por medicamentos, y ninguna fue producida por cannabis, entonces uno se replantea dónde está el enemigo, quién es el enemigo y qué es lo que está pasando. Porque si vamos a ver que se vende alcohol y cigarrillos por todos lados, como si fuese que no hace nada, y lo otro está súper mal visto y prohibido, a ver realmente qué fue lo que pasó a lo largo del tiempo y cómo se llegó a ese punto donde se prohibió y se utilizó la prohibición para controlar toda la industria farmacéutica que hoy en día ya sabemos que no es tan así y que la ley va cambiando en diferentes lugares. Hoy en Argentina tenemos una ley, la 27.350, con un decreto reglamentario, el 883 barra 20, donde dice que se aprueba la investigación científica, donde se aprueba el cultivo controlado, donde la gente puede producir en sus casas, inclusive nosotros admitimos las licencias, por eso autorizaciones de cultivo, para que la gente pueda hacer una actividad que hoy el Estado entiende que no es ilegal, ilícita o que es danina o perjudicial para la salud de una persona o de la población. Y eso es lo que estamos tratando de que la gente adhiera, adhiera a un plan de cultivo controlado con un médico para que lo que haga sea efectivo y tampoco es fácil. No, me imagino. Y vos sabés que, yo nunca consumí cannabis, pero tengo, en culturismo hay, he escuchado el caso de gente que lo ha usado, pero no a nivel medicinal ni en gotas, como lo estás presentando, lo estás investigando vos, pero obviamente que hay algunos efectos, muchos efectos positivos. Entonces me gustaría enfocarnos, contame la experiencia tuya, porque vos sos una persona que siempre entrenaste, nunca competiste, pero usaste todo tipo de suplementación, incluso suplementación química, has tenido tu época, yo te vi que estabas grande, después subiste de peso, te subiste de peso. Contame un poco tu experiencia y cómo te sirvió a vos. Sí, bueno, hay un tema muy importante, el culturismo, el culturismo es un arte, la gente que le gusta el culturismo es una pasión que llega a la vida, puede que compita, que no compita, pero es una dedicación 100%, no hay intermedio. Que le gusta esto, te gusta, te gusta, no te gusta, te gusta, no te gusta, y vas con todo. Hay muchos beneficios de la utilización del cannabis y el culturismo. El primer beneficio importante es que es una sustancia que no produce daño. Entonces ya partimos de que no es como se pensaba, que daña las neuronas, que es una sustancia que es tóxica o que produce un daño. Entonces al no producir daño vemos qué otras cosas produce que nos puedan llegar a ser útiles, por ejemplo, estimular el apetito por reducir el apetito. Aplicado a lo que es el culturismo en general, como vos decís, yo siempre digo que la competición es una consecuencia, no un fin en sí mismo en el culturismo. Yo conozco gente que tiene la vida de un culturista, no te voy a decir profesional, pero casi, y nunca compitió, ni va a competir, simplemente lo hace por la pasión que tiene hacia un estilo de vida. Podemos decir que hay algunos pilares en los cuales se puede, lo voy a preguntar, no lo sé, se puede llegar a aplicar el cannabis en forma medicinal, que es los pilares, la nutrición, el entrenamiento y el descanso, básicamente. Y después hay otro que puede ser, se puede desprender del entrenamiento, que son las lesiones o los dolores que podemos llegar a tener. Perfecto, son cuatro temas cruciales que sí competen. Entonces vamos a ir por parte en cuanto a lo que es la nutrición. Bien, empecemos con la nutrición. Los componentes que se pueden extraccionar de la planta, entre ellos hay uno que se llama CBD o cannabidiol. El cannabidiol es un componente que lo que hace, lo que hace ese fitocannabinoide es estimular la producción interna nuestra de una hormona crucial que es la nandamida. Entonces, los tratamientos con cannabis, no se trata de lo que el cannabis hace en el cuerpo, sino lo que el cuerpo es capaz de desencadenar, de activar dentro de cada uno de nosotros que es la producción de esta hormona. Estamos hablando de producción endógena de hormonas. O sea que estimula la producción. Estimula la producción, la transformación del ácido aracidónico en anandamida. Entonces, vemos que está la cannabiberina, el 2-aracidinoglicerol, sustancias internas nuestras que van a tener un impacto en el metabolismo y absorción de los alimentos en nuestro cuerpo. Que van a tener un impacto en la regulación de funciones vitales. Que es clave en el culturismo. Lo que es la asimilación de todos los nutrientes es clave. Por ejemplo, le presta mucha atención porque somos lo que asimilamos, no lo que consumimos. Porque vos podés tener una dieta perfecta pero si no tenés una buena asimilación... Claro. Lo mismo ocurre con una planta y el cultivo. Si la planta vos le das un montón de alimentos pero no tiene el pH justo para poder absorberlo por más que vos le des alimento no va a crecer como debe. Y el cuerpo lo mismo. El cuerpo necesita estar lo más equilibrado y óptimo posible para maximizar su capacidad de absorción de nutrientes que en este caso es la proteína va a utilizar la formación del músculo, etc. Sobre todo la proteína. Y la regulación del azúcar que es fundamental. Entonces tenemos el metabolismo de hidratos de carbono y de proteínas que van a verse afectados por el cannabidiol. Siendo este también una sustancia que tiene una particularidad muy importante que actúa a nivel del hígado. no solo como una sustancia patoprotectora sino como una sustancia que al no tener toxicidad hepática tiene una cosita que no me quiero meter mucho en la parte química pero nosotros digamos todas las drogas las eliminamos a nivel en su mayoría por el hígado. Y lo sabemos muy bien en culturismo sobre todo que es un deporte que necesita mucha suplementación. Justamente grabando con Padilla en estos días comentaba él que no me acuerdo quién le había dicho que el órgano a un ciclista veterano que el órgano más importante no es el corazón es el hígado el órgano más importante del cuerpo que viene justamente al caso. Y bueno sí el hígado es esencial para detoxificar todas las sustancias y más cuando nosotros estamos suplementando con sustancias que generan toxicidad también. Entonces lo esencial de las propiedades del cannabis en cuanto a la nutrición están dadas por ese restablecer equilibrio hemodinámico interno que muchas veces muchas personas se manifiestan con dolor o con enfermedades o con problemas psicológicos o emocionales. Entonces ¿cómo se restablece un poco ese equilibrio? Bueno uno de los por ejemplo una vida saludable comer sano evitar los azúcares simples refinados inclusive en la dieta en los chicos con TEA trastorno espectroautista que controlamos mucho lo que comen para mejorar su capacidad cognitiva conductual entonces vemos que vemos que estos suplementos estos suplementos cuando son apropiados y en condiciones apropiadas van mejorando esos aspectos tanto en personas que es muy evidente que son las personas que tienen enfermedades que la están necesitando que la están necesitando como en la persona sana que lo nota menos cuanto más estable sos menos lo notas pero ahí está trabajando preveniendo preveniendo que si de repente es muy interesante porque por ejemplo en oncología en oncología los tumores son todos distintos de que sea un teratoma que viene o del hígado o del riñón donde sea anatómico o sea anatomopatológicamente son todos diferentes que tienen en común que se dividen como loca las células y ahí es porque entonces vemos que el cannabis puede ayudar porque actúa a nivel de ciclo de vida biológico de las células entonces vemos que puede hacer crecer el pelo o lo contrario que las células se dejen de reproducirse cuando lo están haciendo de manera loca y en cuanto al entrenamiento digamos hay algún beneficio digamos para un mayor rendimiento hay beneficios y hay que tener recaudo cuidados las dos cosas porque primero el CMD es una sustancia que es esencialmente antiinflamatoria por lo cual es bueno o sea ya estamos partiendo de darle al cuerpo una base antiinflamatoria para que mayor recuperación tal vez recuperación más rápida y que el proceso que vaya a inflamar inflame menos es decir si yo voy a irritar voy a llenar de sangre voy a romper ese músculo se va a inflamar para que después se llene de proteína y crezca que todo ese proceso sea menos intenso para para el usuario entonces el antiinflamatorio de base pero que no va a quitar el crecimiento tampoco no al contrario asimila y ayuda a que se acumule tiene dos cosas cambian los tipos de ácidos grasos los transforma y hace que el metabolismo de la grasa sea más fácil quema la grasa ayuda a quemar grasa de hecho de hecho vos bajaste de peso ¿no? me decías yo 56 kilos bajé en total 56 kilos yo me fui muy arriba te dejaste un poquito estaba muy abajo estaba muy abajo me fui problemas emocionales me separé dos veces estuve un quilombo por todos lados pero estuve con una filipina una filipina estuvimos seis años después me casó con otra seis años de vuelta un quilombo y ahí bajaste subiste y subimos vamos depende claro sí 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 pero bien una montaña rusa una montaña rusa pero hoy ya gracias a Dios te estabilizaste sí sí estoy estable así que así que concentrándome en las cosas que son importantes fue un año muy duro entonces para todo el mundo con lo que pasó con lo que está pasando y lo que va a falta todavía porque vos sabés que las secuelas de esta sobre todo como se manejó bueno vos te estás yendo a España ¿no? sí sí no sé cómo fue en España pero acá se manejó tan mal todo que todavía está la estamos padeciendo no nos recuperamos y encima con una incertidumbre que no sabemos lo que va a pasar entonces justamente lo que también un poco relacionado con lo que estábamos hablando los problemas emocionales que tenemos se agrega a todo esto totalmente justamente vos sabés que muchas veces yo a veces trato no solo al paciente sino que también a los familiares porque resulta que vos ves que por ejemplo un chico con autismo que tiene problemas conductuales y que vos lo estás tratando lo medicás el chico mejora pero los padres se estresan y tienen problemas el chico absorbe no necesita y se hace todo un entorno familiar difícil y todos los días no ayuda para nada y esto que hace baja el estrés baja la ansiedad mejora el ánimo hace reír un poco entonces vemos que hay diferentes formas de administración y de consumo lo tradicional es enrolar en un papel y fumar la marihuana eso es verdad que es más bien de psicotrópico ¿por qué? porque la absorción en los pulmones en los aviolos es muy rápida entonces el pico que pega enseguida es psicotrópico y lleva esa risa y lleva ese efecto psicotrópico en medicina lo que hacemos es usar una vía sublingual es decir que se absorbe el 100% pero le damos únicamente el 10% y nunca llega al pico ese claro eso es el extremo digamos que no se siente solamente el efecto antiempresivo analgésico neuroprotector anticonducionante etc y en cuanto porque ya hablamos de lo que es la parte de entrenamiento digamos como te podría ayudar y también aparte que no es que tal vez es lo que menos se tiene en cuenta que es la parte metabólica de alguna manera de lo que es la ayuda en la asimilación de nutrientes en la nutrición y hay otro de todos todas estas estas bases digamos son muy importantes a veces uno piensa que no es más importante el entrenamiento o la suplementación pero todos son importantes el descanso que justamente por lo que vos acabas de contar los momentos estos que estamos de tensión de el nerviosismo incluso lo que te pasó a la parte emocional por los divorcios que vos tuviste vos viste que afecta mucho el descanso y el descanso justamente por lo que también vos contabas de la nutrición digamos de la célula es muy importante porque durante el descanso se puse todo este fenómeno del crecimiento muscular cómo cómo puede ayudar eso al descanso directa o indirecta no sé si es directa o indirectamente ambas directa e indirectamente directamente porque mejora el sueño y la calidad del sueño si la persona duerme un poco más profunda duerme más larga se levante menos a la noche entonces eso hace que esté más descansado cuando se despierta el otro día tiene más fuerza para entrenar para su día a día y eso se va acumulando y va haciendo que junto con la suplementación y la dieta sana el rendimiento sea mayor y también forma forma parte de ese círculo virtuoso que es entrenamiento nutrición descanso entrenamiento nutrición descanso que es continuo y esencial para poder ver mejorías entonces el CBD a ver yo lo que quiero es connotar que es una suplementación es algo más que nosotros vamos agregando no es que vos te tomas dos o tres gotitas y ya comes re bien entrenas re bien todo es una ayuda que hace el total y bueno si porque si vamos a estar tomando antiinflamatorios de diclofenal 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 75 milagros por arriba vamos a la insuficiencia renal entonces estamos tomando aparte sustancias por ahí suplementarias sean esteroides o no esteroides que van afectando la función hepática tenemos que contrarrestando todo eso y como contrarrestamos todo eso vamos alimentando con antiinflamatorios con detoxicantes de detoxificación con asimilación de nutrientes con mejor sueño con mejor alimentación y poco a poco entonces el impacto de la suplementación o de o de a ver el extremo de las alimentaciones muy estrictas se ven beneficiados por el consumo de una sustancia que se nos hace holística y en cuanto a las lesiones ¿entendés? no 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 te voy a decir una lesión importante como puede ser que se corte un basto del cuadriceps o una lesión grave pero digamos generalmente uno anda con tendinitis es muy común en el culturismo de las tendinitis también algunos dolores musculares digamos producidos por entrenamientos muy especialmente cuando estamos entrenando para precompetición que son entrenamientos bueno en noxiso también se puede dar pero a veces en precompetición estar muy bajo en carbohidratos podemos estar más propensos a las lesiones ¿en qué forma actúa? mira tiene uno cuanto más sabe sobre el tema mejor elige la medicación y mejor aplica la dosis mucho más cerca de tener buenos resultados claro entonces tenemos que es una sustancia que la podemos aplicar la podemos aplicar estrictamente para el tratamiento del dolor sea dolor agudo o dolor crónico en donde podemos bajar del 1 al 10 que vos le preguntás ¿cuánto tiene dolor? tiene que estar con 8 9 10 el dolor cuando me internaron en los ángeles lo primero que te preguntan del 1 al 10 claro las caras de dolor era por una infección que tenía yo 11 le dije 9 al 11 porque era un dolor terrible dolor terrible ahí enseguida el THC que es el componente psicotrópico acompañado de CBD en concentraciones significativas bajan el dolor pero ahí ya estamos hablando de casos específicos ahí vamos a ver que tiene mucho dolor claro ahora vemos otro caso una persona que no tiene mucho dolor pero tiene dolor continuo digamos esos dolores esas contracturas o esas pequeñas tendinitis digamos que podemos tener los que cuando entrenas muchos años sobre todo ahí hay dos cosas tenemos el dolor crónico como antiinflamatorio crónico que hace que a lo largo del mes y de los meses ese dolor se vaya atenuando entonces por ahí no te lo bajas a cero pero vas teniendo ese efecto antiinflamatorio de manera más acumulada o bien por ejemplo sacar el componente THC dejar solamente el CBD que no contiene ningún efecto psicotrópico y lo dejamos como un antiinflamatorio y cuanto más le damos más efecto antiinflamatorio esto ya hay que hacer un tipo de estudio especial depende del dolor de cada uno y es que más o menos o sea las cosas que funcionan yo porque conozco y entiendo o sea si yo veo dos personas y veo el dolor que tiene y veo lo que va a tomar y digo yo voy a tomar esto que es suavecito no te va a hacer nada si vos necesitas algo más fuerte directamente vas a lo que necesitas y por ahí si vos le das algo fuerte a una persona que necesita algo suave no encontramos efectos secundarios puede haber mareo puede haber sete de boca puede haber confusión es decir efectos secundarios del THC que se manifiestan por una dosis alta o equivoca que no tiene que ir por eso siempre la regla es de a poquito a cada vez un poquito más a buscar esa dosis tal vez experimentando y buscar la dosis que sea justa para el objetivo que vos estás teniendo exacto y te pregunto un poco de ignorancia por lo que uno escucha en cuanto por ejemplo digamos que sos un atleta que está en dieta per competición o que te querés cortar y generalmente te da hambre más que hambre si haces bien la dieta lo que te va a dar antojos y bueno está eso el mito el mito de cuando se fuma de la gula que le dicen que te hagan de comer dulce no puede ser que te vea que sea perjudicial en ese aspecto vamos a decirlo no es un mito no es un mito es una realidad se baja regula el azúcar en sangre baja un poco el azúcar eso estimula la necesidad de poder incorporar azules y eso el famoso bajón o bajón puede jugar en contra si puede jugar en contra puede jugar a favor si puede jugar a favor porque porque si vos te cuesta comer frutas y de repente estás mentalizado en entrenamiento y te agarra te fumaste o consumiste aceite y te agarra ese bajón canalizás más al lado de la fruta y te comiste ocho o nueve frutas distintas que nunca en tu día te hubieses comido capaz que desde ese lado si vos lo podés manejar con la cabeza te puede ayudar de lo contrario hay componentes como el THC B corta THC que reduce el apetito entonces vos consumís THC B y cierra el apetito por eso hay que ver cuál es para qué lado o sea que se podría usar digamos una dieta en off season aquello que en mi caso por ejemplo a mi me cuesta un poco comer en realidad me cuesta comer de más me cuesta comer de más pero generalmente me cuesta no soy un tipo viste que come y le metes ese pedazo extra de pecho de pollo exactamente ese pedazo extra para lograr un crecimiento y en otro caso de cuando venís ya venís de hace dos meses diez semanas o diez semanas de dieta y sobre todo si vos estás muy bajo en grasa y ya para aguantar ese hambre yo tengo otros métodos que algún día vamos a hablar que son tips digamos para aguantar el hambre pero acá el caso sería un poco más directo ¿no? si yo creo que el el seme del cannabis cuando uno lo empieza a utilizar tiene que mentalizarse en que va a ser todo junto a favor del objetivo claro lo que vos decís es que es la idea en general en tocar que no va a ser grandes efectos digamos no es que vos venís con un terrible dolor una gran tendinitis y tomás tregote y se te pasó sino un tratamiento es un tratamiento más que focalizar es aprovechar el recurso de que tu cuerpo disponga de los componentes que normalmente no tiene porque nunca se lo da para funcionar mejor en todo lo que tiene que hacer exactamente ¿hay algún estudio aplicado al deporte? si hay estudios aplicados al deporte el único tema que tiene el CD por ejemplo yo estuve en Londres hace uno o dos años atrás en una expo que era exclusivamente de cannabis donde había todas las empresas que traían diferentes productos entonces bueno yo suelo ir a estos eventos a estos eventos conocer a los productores y después los visitos en sus granjas en sus lugares para ver más sobre cómo trabajan y uno de los productos que me llamaba mucho la atención es el agua de CBD porque la molécula todo lo que se extracciona de la planta es de naturaleza liposoluble se diluye en grasa sin embargo los suizos modificaron la molécula y la acción hidrosoluble se diluye en agua entonces yo tengo extracto hidrosoluble que le pongo al agua entonces vos podés tener una gotita con 10 miligramos de CBD en el agua entonces vos tenés un agua que no es un agua simplemente es un agua que es antiinflamatoria que ayuda a absorber mejor los diferentes alimentos es un agua que para los chicos con convulsiones les viene bárbaro claro porque promueve ese efecto neuroprotector en el sistema nervioso entonces hay que tener un poquito de cuidado que no sea por ejemplo una persona muy delgada que vino sin desayunar que viene a hacer prensa a hacer prensa de mañana e hidrata con 10 miligramos de CBD le puede bajar presión le puede bajar un poquito de presión es lógico en ese caso bueno se le sube un poquito las piernas un poco agua fresca o agua en la nuca claro que no es lo más común pero sería algo que pueda llegar a ocurrir una de las contraindicaciones digamos en un caso especial que puede llegar a digamos a aparecer con una dosis un poco alta de CBD que le baje un poquito de presión pero como para resumir digamos que ya hay experiencia hay estudio y está comprobado de hecho vos lo comprobaste por vos que es bueno también eso de la experiencia es bueno yo siempre digo cuando viene este tipo de ya sea cannabis o digamos queratina glutamina otro suplemento incluso anabólicos de esteroides está bueno más allá que vos sos un profesional de la salud que vos lo puedas experimentar en vos mismo la importancia que no es muy común no es muy común porque hablamos de muchos no sé si nutricionistas o entrenadores o gente que está relacionada con el deporte que tiene mucho de la teoría pero cuando vos como en el caso tuyo que vos entrenaste que vos suplementaste y vos pudiste probar con ese suplemento como funciona en uno mismo creo que es fundamental si no el CBD el CBD es fantástico tiene muy bueno bueno una tampoco nos podemos ir mucho más esto da para horas y horas porque las aplicaciones son prácticamente para un montón de deporte no solo para deporte para la vida en general para la salud en general pero por lo menos hicimos una visión de lo que es como lo podemos aprovechar el culturismo y te voy a dejar vamos a dejar tu contacto o que digo como se te puede contactar si alguien está interesado porque vas a seguir para el fitness o para un problema de salud nosotros a través de la página cuando yo empecé con cannabis ayuda ahí en cannabisayuda.com cannabisayuda.com si con doble n cannabis de larga cannabisayuda en google pones cannabisayuda y aparece ahí a través de la página está el whatsapp y nosotros atendemos a personas que quieran un turno médico una videoconferencia asesoramiento a empresas inclusive en temas legales porque a veces hay gente que ha tenido problemas legales como nosotros emitimos al ser tan nuevo también esta ley de cuando es esta ley ahora de este año de 2021 hace 3 meses hace 3 meses o sea que cannabisayuda.com o si los suscriptores generalmente me conocen hay muchos que me escriben a mi instagram me pueden mandar un mensaje y yo los pongo directamente en contacto con vos si aquí tienen algún tipo de duda una consulta lo que quieran para lo que sea a veces materiales a veces consulta médica le podés enviar un poco de información como me estés enviando si hay muchos muchos temas yo doy charlas para médicos para hospitales para diferentes áreas de salud y en este caso claro incluso si ahora estás viajando a España ¿cuándo volvés? voy 3 meses tal vez para la vuelta si hay gente interesada en tener algún tipo de consulta o un tipo de charla general para profesionales también están dispuestos me pueden contactar a mí ojaná me se ayuda hay de haber un contacto armemos una para los interesados me gusta capacitar me gusta se puede llegar a armar así que bueno Pipa Doc gracias bueno para los que no están suscriptos suscríbanse al canal vamos a tener vamos a tener este canal de culturismo que yo trato de abarcar todas las áreas la parte social la parte de nutrición la parte de entrenamiento que sea también un poco divertido a Padilla bueno por hace cuantos años un amigo Padilla de toda la vida que le mandamos un saludo si no están suscriptos suscríbanse al canal clic a la campanita para recibir todas las notificaciones gracias por estar en Finnesmas te voy a decir gracias por ser musculoso no está en su mejor momento pero no está mal nos vemos entre tres meses nos vemos entre tres meses nos vemos entre tres meses pero te voy a decir entre tres meses gracias a ustedes por estar en Finnesmas y gracias Pipa gracias por ser musculoso a vos Simón a vos saludos a todos